Solo quiero una oportunidad No sé por qué no paro de pensarte Será por su mirada Por tu forma de hablar Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón Interesante Escuchar los comentarios de algunos diarios Queriendo hacernos daño Un romance en Hollywood Dime qué piensas tú Así que vente Te lo prometo Yo nunca te faltaría el respeto No hay nadie como tú Tu hombre soy yo Y es que como tú no hay Contigo yo quiero bailar Tú y yo a la orilla del mar Quisiera besarte Contigo quedarme Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón Miles de cosas se me pasan por la mente Miles de cosas se me pasan por la mente En cada uno de mis sueños Una y otra vez es lo que me pides Y seré tu único dueño No hay nadie como tú Tu hombre soy yo No hay nadie como tú Tu hombre soy yo Y es que como tú no hay Contigo yo quiero bailar Tú y yo a la orilla del mar Quisiera besarte Contigo quedarme Solo quiero una oportunidad No sé por qué no paro de pensarte Será por tu mirada O tu forma de hablar Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón Interesante Interesante Quisiera que fuera mía solo un instante Y así ganar tu corazón DJ DJ Duri Pamp El Sintético Los Visa Boys Y esta vez Con Hisbeat el exclusivo Creando cultura urbana Visa Boy Family Hisbeat й Losnoise1 JHS Y Mi